Hola zagadicos y zagadicas y bienvenidos al canal del holandés serrante. Hoy es jueves y como buen jueves que es, pues hoy tenemos juegos gratis en el portal de Epic Game. Y esta semana le toca a Insound Mind, un juego de terror, terror terrorífico. Y la verdad es que no sé si tiene buena pinta o no. Bueno, terror, aventura, un solo jugador. Insound Mind es un imaginativo juego de terror psicológico en primera persona con frenético rompecabezas, combates contra jefes únicos y música original de The Living Tombstone. Viaja a través de los entresijos del único lugar del que pareces incapaz de escapar tú propiamente. Bueno, pues un juego que vale 35 euros en Epic Game, pues no lo regalan. Y este juego, que yo sepa, no nos lo han regalado antes. Así que, bueno, puede ser una buena oportunidad añadirlo a nuestra biblioteca antes de que pasen estos 7 días. De todas formas, de todas formas, vamos a jugar un ratillo, vamos a ver qué tal está, a ver si está en castellano, aunque aquí pone que sí, pero bueno, muchas veces pone que sí, y algunas veces es que no. Este juego tiene complementos. Tiene un Artbook Deluxe Edition, que vale 0,79. Tiene una banda sonora que vale 9,99. Y bueno, y luego tienes la versión Deluxe, que te lo incluye todo. Pero bueno, el juego está gratis, son 35 pavos, así que no merece la pena meterte en historias. Y dice que está en castellano, sí. Dice que está en castellano solamente el texto. Y también en japonés. Bueno, hay un montón de idiomas, la verdad es que está muy bien. ¿Qué necesitamos para correr esto? Pues un Windows 7 o un Windows 10. Eso sí, 64 bits. Nada de 32. ¿Sistema operativo? Sistema operativo no. ¿Micro procesador? Pues mínimo 1,5. Recomendado 1,7. ¿Memoria RAM? Pues entre 8 y 16 GB. 8 irá cortito, 16 irá bien. Es una barbaridad, la verdad. Es que lo estoy pensando y este tipo de juegos tampoco necesitarían tener tanta necesidad de memoria RAM. Pero ya estamos hablando de que la normalidad son 16 GB de RAM. O sea, yo tengo 32 y ya estoy empezando a pensar que me he quedado corto. Bueno, ¿espacio en disco duro? 20 GB. Sí señor, 20 GB necesitamos. Y de tarjeta gráfica pues una GeForce GTX 960, 1060 o una Radeon R9 280 o RX 480. Que por cierto, yo vendo una RX 480, no. Yo vendo una 580 nueva. En garantía. En fin. Que vamos a jugar. Que me estoy enredando muchísimo. Y a ver que tal está el juego. Bien. Me ha asustado. Digo, ostras, que no va a estar fácil. Claro que sí. Fácil. Y aquí estamos. Juego gratis esta semana en Epic Game o de terror miedo para un solo jugador en castellano. Vamos a ver de qué va esto. ¿Para qué no es fácil? Sí. Por favor. Me ha asustado. La curiosidad mató a la chica. Yo maté a la chica. La curiosidad solo trajo a mí. Bueno, pues parece que ha llovido. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo me ha quedado aquí? ¿Por qué no está en castellano? Vamos a mostrar el texto de R. ¡Aviso, catástrofe! Olvídese de todo. La vida tal y como la conocía ya no existe. Todos los indicadores lo dicen. Quédese dentro. R. Vamos a ver qué pijos es eso que hay. ¿Cómo llego yo ahí? No llego. Nada, no vuelvo. No llego. Eso que es. No hay nada por aquí. Eso hay agua afuera. No hay nada. No hay nada que pueda coger. Por favor, vaya un azul de almacenamiento. Eso que brilla, no sé lo que es. Me da miedo. ¿Será ácido? ¿Qué? ¿Cómo drogas? ¿Cómo desdito? No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay ni un interruptor de la luz No hay nada, ni nada Está lleno de algo Yo no me puedo pasar ahí Es raro que haya una habitación y que no haya nada No hay nada Tengo una linterna Puedo correr Ya estamos Esto no estaba aquí antes Esta mesa de trabajo está disponible para todos los inclinos No se permite su uso externo La dirección no se hace responsable de ninguna lección que pueda infligirse a sí mismo Tenía cuidado, por favor, no saquen ninguna herramienta que será un superintendente Una pila Tengo una llave O sea, tengo la llave para abrir la puerta esta Está cerrada, hay una llave para abrir la puerta esta Usa Usa Reglas y normas normativas del sótano El sótano está abierto a las 24 horas solo para residentes No se permite invitados El edificio no se hace responsable de nada Que dejen los bolsillos y se tropen la lavandería La herramienta de la mesa de trabajo deben permanecer en la sala de trabajo Todo lo que se haya dejado u olvidado en el sótano seguirá donde lo dejo cuando regrese Los ruiditos estos no me gustan nada No hay filas Hay un acceso Oye Lo que me faltaba a mí por 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 favor. ¿Y si pongo ahí las píles? No sé, píles. Bueno. Una puerta. Inquilinos. Algunas de las lavadoras han sufrido un cortocircuito. Afortunadamente, los fusibles que usan son universales. Aún así, si no funcionan bien, no intenten dar las universales. Llámenme el superintendente. Muy bien. Cacho, ahí hay algo. ¿Cómo voy a llevar ahí? Por aquí. Por aquí. Bueno, pues tengo... Vamos a ver por aquí qué hay. No me dejen. No, la máscara de gas. Esa. Lo que me faltaba. Ah, mira qué guay. Pero me ha dado una postión fiesta, eh. No te espera nada bueno arriba. Si fuera tú, me sentiría a gusto y cómoda aquí abajo. No. Bueno, de momento yo no voy a subir. Quiero... Quiero abrir algo. No me deja. No tengo inventario, ¿qué? No tengo inventario. No hay nada en inventario. Yo quiero... No entranamiento. Venga, por aquí. Batería al 93% por aquí. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada en la silla. No puedo hacer nada. Esto parece mal. Esto parece mal. Esto parece mal. Esto parece mal. Nada, no puedo. Bueno, vamos a subir. Vamos a subir. Madre mía. Qué mal lo paso con estos juegos. Vamos a ver qué tal funciona. El as-pensión. Vamos a la planta baja. este botón de elevador está perdido falta ese botón de elevador o sea, aquí, ahí no puedo parar me falta un botón pero ahí sí va a pasar algo y me voy a cagar me estoy poniendo muy nervioso no signal ¿cómo va la cobertura? si esto parece de walking there ¿está listo? vamos a entrar ahí fuera insonemind pero cagadísimo ¿es mi oficina? there he is long have I waited for this moment to watch as you scramble for your last breath as you try to make sense of your reality and the gravity it carries pulling you down oh, I can't contain my excitement I will have you Desmond Wales I will have all of you it's my tape player it's no use no, 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 no no, no, no no, 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 no bueno, pues lo voy a dejar por aquí Porque Está dando un drill Y esto es más grande De lo que yo esperaba El recordatorio de mi casa Aquí sí En fin Bueno, juego gratis Epic Game, una semana Bueno gente, pues el juego parece Muy muy chulo, la verdad es que Me ha gustado, eso sí, estos juegos Yo lo paso muy mal, ¿por qué? Porque me asusto Porque me parece que al doblar la esquina Me va a parecer cualquier bicho y me la va a liar gorda Pero gorda, gorda Y bueno, pues sí, me he cagado un pelín Pero el juego está muy chulo Y está en castellano, ya habéis visto que lo he puesto En castellano, el último idioma que quedaba En la lista, pero sí, está en español Y podemos disfrutarlo en nuestro Idioma sin necesidad De volvernos locos con el inglés O cualquier otro idioma que estuviera En fin, que yo a mí el juego se me ha gustado Me parece, no en mi género Pero me parece un juego muy chulo Así que recomiendo que os lo añadáis A vuestra biblioteca si os gusta pasar miedo O que os gusta este tipo de juegos Este juego le vendría muy bien a cara de perro Porque sé que le mola este tipo de juegos Su canal está orientado a este juego Al juego de terror así Y seguro que le molaría Y qué más, pues nada más Que si has llegado hasta aquí Y no estás suscrito a mi canal Pincha ahí y suscríbete Si quieres ver otro vídeo súper chulo de mi canal Pues por aquí no te lo voy a dejar YouTube Y nada más, que me dejéis algún comentario Y me digáis qué nos parece este juego Que me digáis qué os parecen los juegos Que regala Epic Game Que por cierto vamos a tener un 2022 Todavía de juego gratis Todo el 2022 Y por supuesto que me dejéis un like Venga, nos vemos Aquí en el canal de Orlando Serrante En próximos vídeos Bye, bye Bye